Con el intendente de cada ciudad o cada pueblo a la cabeza, tratamos de armar o vamos armando los foros de seguridad para que los distintos organismos, presidente de barrio, clero, intendente, consejales, se involucren de lleno con lo que es la seguridad y colaboren con su policía. Estamos con un éxito total, ya tuvimos experiencia en Posada, Posada, por ser una ciudad muy grande, obviamente estamos armando los foros barriales dentro de la ciudad de Posada y hubo barrios que los delitos golpeaban mucho y gracias a Dios a través de los foros se están solucionando muchas cuestiones delictivas. Se está trabajando mucho con respecto a lo que es la seguridad aquí en nuestra ciudad de Puerto Iguazú y sabemos de la posibilidad de llegada de personal policial, equipamiento técnico como hacer handys, móviles, policiales. Sí, el gobierno por suerte nos está dando un amplio apoyo tanto en los recursos humanos como en la parte logística. Ya compramos equipamiento, creamos la guardia de infantería, se vienen eventos muy importantes no solo en Iguazú sino que también en Posada como los fútbol, el Nacional B, etcétera, etcétera. Y a mediados de año pudimos ingresar 150 personal policial que para fin de año si Dios quiere ya estarían en la calle y también vamos a mandar gente a Iguazú. Básicamente lo que estamos haciendo es, en este ingreso es toda la gente del interior, tratamos de que ingresen a efecto de llevarle nuevamente al interior porque es el gran problema de los recursos humanos nuestros que la gran concentración de la masa policial está en Posada. Necesitamos cuidar toda la provincia. Iguazú es un polo muy importante para nosotros en cuanto a la seguridad y por ende acá vamos a implementar muchos recursos humanos y logísticos. Teniendo en cuenta la participación de Crucero del Norte en el Nacional B, ¿cómo se prepara la policía, cómo se prepara la seguridad para este tipo de eventos que van a tenerlo semana de por medio en la capital millonera? Y si sigue así, Crucero del Norte creo que se va a la A rápidamente porque está ganando todos los partidos. Sí, por suerte ya nosotros vaticinamos lo que se venía a través del Ministerio de Gobierno y el Gobernador en persona, nos dio los equipamientos necesarios como para armar la Guardia Infantería, esos hicieron cursos intensivos específicos y especiales para ese tipo de eventos, vinieron gente de otras provincias donde el fútbol grande es importante y ya están acostumbrados y le preparamos a nuestra gente, así que estamos en condiciones de afrontar todos estos movimientos que se van suscitando en Crucero del Norte y Guaraní que también ascendió a una categoría, así que tenemos todos los fines de semana uno con Crucero y otro con Guaraní, creo que si asciende después a la primera vamos a estar bien entrenados.